El presidente del CEMAPAS, Ulises Banda Coronado, anunció la construcción de una planta purificadora de agua de alta calidad, que estará en funcionamiento en el primer semestre del 2024. Con una inversión que supera los 3 millones de pesos, este proyecto se convertirá en una fuente confiable de agua potable para los almantinos. Los garrafones de agua purificada se venderán a un precio económico de 8 pesos, lo que representa una solución accesible para las necesidades de los usuarios. Y elegimos esa ubicación porque consideramos que tiene un alto flujo de personas, es una zona de fácil acceso, consideramos que ahí pudiéramos tener las instalaciones lo más seguras, lo más cuidadas posibles y no buscar otro punto, a lo mejor muy alejado en esta primera etapa. Ubicada estratégicamente en la colonia Las Estancias, la planta no solo atenderá la demanda local, sino que también planea expandirse a otros puntos de venta en el futuro. Este ambicioso plan permitirá a más comunidades se beneficien de esta agua de calidad superior a precios asequibles. Y el precio que nosotros hicimos, que sacamos los cálculos, que hicimos un estudio, ver que está también conveniente para el CEMAPAS, llegamos a la conclusión que sería 8 pesos y a ese precio aún así el CEMAPAS recibirá algún beneficio, no va a ser un agua que tengamos que subsidiar o que vamos a agarrar dinero de otra bolsa, de otra cosa para meterlo ahí, no, va a ser autosuficiente. Ulises Banda Coronado, presidente del CEMAPAS, expresó su entusiasmo ante esta nueva iniciativa, destacando que su objetivo es proporcionar agua económica y de mucha calidad a todos los ciudadanos. Incluso dijo que la calidad de agua podrá competir con marcas reconocidas, ofreciendo un producto de excelencia que cumpla con los más altos estándares de calidad. Si la gente acepta la marca, acepta el agua, le gusta el sabor, porque dicen, no, es que a mí no me gusta de este sabor y yo compro de otra. O sea, si la gente acepta la marca, podemos incluso ahí poner otro módulo alterno, nos va a dar el espacio y aumentar la capacidad de suministro de agua. Se espera que la planta produzca entre 500 y 600 garrafones diarios, garantizando un suministro constante de agua purificada para satisfacer las necesidades de la ciudad. Con imágenes de Alejandro Díaz, Teletobar, Meganoticias.